Hola, señor Holmes. ¿Le gusta el vino francés? Enseguida supo mi identidad como el gran detective que es. Por cierto, tengo algo por lo que darle las gracias. Le agradezco en nombre de las feministas que haya salvado a esa joven dama de las manos de Ganimar. Lo dudo. ¿Recuerda la batalla de Trafalgar? Pues quizá ocurra lo contrario, a menos que inmediatamente se lave las manos sobre este asunto. Aproveche el tiempo disfrutando del vino y regrese a Inglaterra. Saludos al señor Watson.